Hemos sido vecinos absolutamente de mucho tiempo, a la cual me siento orgulloso de ser vecino de la Junta Auxiliar de Xalacapa. Qué bueno que se encuentra aquí Don Emilio, como lo conocemos, una persona muy trabajadora de muchísimos años, como lo son todos los ciudadanos de aquí de Xalacapa. Se encuentra Régulo, su familia, Pino, cada uno de Don Eligio, personas, por no mencionar a muchos de los que estamos aquí, pero son personas trabajadoras, como lo son todos los sacapuestecos de todas las 28 comunidades y del centro de Zacapueste. Todos tenemos un diferente giro de trabajo, pero no tengo la menor duda que todos son trabajadores. Yo quiero detener un poquito el aquello y hablar de algo que decía mi papá, que dice, ahora Guillermo, ¿de dónde salió camionero? Que ¿de dónde salió trailero? Salí de Don Emilio, de mi abuelo, una persona muy trabajadora que valoro muchísimo. Quiero yo decirles que para yo poder llegar nuevamente a esta colonia y el agradecerles a todos que de esta forma estén totalmente reunidos, es porque están totalmente convencidos que el próximo 7 de julio van a depositar el voto a favor del maestro Cupertino y de su servidor Guillermo Lovato. Créanme que para un servidor el venir y trabajar y convivir y platicarles a muchos de los ciudadanos vecinos de las 28 comunidades e invitarlos, que desde hace 7, 8 años, en el 2006, su servidor emprender una carrera, el decirlo así, un acercamiento a todos los ciudadanos de todas las comunidades, no fue fácil, costó mucho tiempo, costó mucho trabajo, costó muchísimo dinero, pero aquí estoy, su amigo Guillermo Lovato, a la cual refrendo nuevamente el que vamos a tener un trabajo mutuo, un trabajo mutuo de 4 años, 8 meses, el decirlo de 5 años, el 7 de julio su servidor participa, no me cabe la duda de que todos los ciudadanos van a votar a nombre del maestro Cupertino, a nombre de Guillermo Lovato. Hace falta que muchas de las personas que pretendemos ocupar un puesto de elección popular, su servidor lo inició en el 2006, tuve 14 meses de campaña, perdí una elección, pero gané muchos amigos, y los acapuastecos ganaron muchas obras, que su servidor sin partido fue y las hizo, colaboró y apoyó. Yo no entiendo dentro de una lógica, de un servidor, el que si alguien de los que pretendemos o alguien de los que estamos en esta elección, el querer ser presidentes municipales y servirle realmente a los acapuastecos, no podemos el decir que nos sorprendamos de algo, porque la política, y la política sí era, de venir únicamente a invitar a los ciudadanos de palabra, esa era la campaña de todos los, eran de los candidatos. Yo la traté de cambiar, no he sido un candidato de ocasión, me he mantenido durante ocho años apoyando a Zacapuastla, apoyando a los acapuastecos, con poquito, mucho, pero siempre poniendo un granito de arena. Hoy pienso y digo que estoy preparado para poder servirles cuatro años, ocho meses, señores. Yo les doy una pequeña reseña de lo que hemos podido hacer y también puedo yo decir de lo que no hemos podido hacer por falta de tiempo, no por falta de que no hemos querido. Hemos podido aquí en Xalacapan hacer mucha obra, muchísima obra. Un espacio que yo tengo una satisfacción de personas de fuera, quien visita el centro de Xalacapan y ve un espacio deportivo de esa calidad, de esa magnitud, y que yo como director de obras estaba yo al frente, me siento satisfecho y orgulloso de haberles podido servir. ¡Gracias!